Oh dios De marico-chafre Usted puede nacer ping Hay a la pinga, loco Sin la pinga El pingazo es el que les voy a dar yo a yo dos Hay a la verga Ey. Laura Están en fila india los 3 idiotas Y esos dos babosos no son capaces de Cuidote en cuidao. No, ni una verga Comete comete, les gusta bomba Hay a la pinga ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ah, perdón! Pensé que era Messi Ay, chucho, ahora sí me hiciste reír ¡Ay, que explotó!